en el momento en que no me hagan volaré, volaré, desde el cielo hasta tu boca llegaré. Ya vengo, vuelve a la esquina. ¿Olé? ¿Tú eres una enfermera nueva? Sí, yo soy nueva aquí. Permiso. ¿Qué enfermera tan rara? Bueno, eso fue todo lo que pasó ayer, patroncito. La nueva dueña de Playa Esperanza piensa regalarle todo lo que necesite la gente del pueblo. Bonito gesto de su parte. Sí. Eso habla de una gran nobleza de parte de ella, de su corazón. Sí, tiene un corazón de oro, indudablemente que sí. Esa es una buena muchacha, seguro. Claro que lo es. Lamentablemente me voy a ver obligado a quitar del pueblo a esta muchacha, aunque ella sea a mí. ¿Aunque ella sea qué, patrón? ¿Que es suyo la nieta del iluminado Jacinto? Nada. Nada, Valdomero. Ah. Bueno. Me deja solo, por favor. Ah, sí. No necesita nada más. Cualquier cosa me llama, ¿eh? Seguro. Bueno. Tráncame la puerta al salir. Sí, cómo no. Claro. Yo estaba presente. Eso sucedió ayer, señora Eleonora. Resulta que las mujeres del pueblo atacaron allí a la dueña de la taguara y a la esposa de Valdomero y le cayeron a tomatazo. ¿Te das cuenta, Luis Manuel? ¿Te das cuenta que Natalia es muy inteligente? Tan inteligente que quiere ganarse a todos en Playa Esperanza regalos. ¿Y sabes para qué? Para que los pueblerinos se alcen en contra nuestra si acaso nosotros queremos hacer algo, pues, para quitarle el pueblo. Mamá, eso no es así. Si Natalia va a regalar algo, lo va a hacer desde su corazón. Porque ella es buena. Porque a ella le gusta ayudar a la gente. Luis Manuel. Por favor. No me contradigas. ¡Que yo sé lo que digo! Luis Manuel. Recuerda que todo lo que yo vaya a hacer es por tu bien y por el de tus hermanos. Yo no quiero que a ustedes los despojen de lo que les pertenece. Yo no creo a Natalia capaz de eso, señora. Natalia no va a dar regalos con una doble intención, señora. Ay, Carmela. Eres demasiado inocente a pesar de tu edad. Luis Manuel. Mi amor, tú tienes que enamorar a Natalia. Enamorarla mucho más. Volverla loquita de amor por ti. ¿Y cuándo lo logres? Le pides como prueba de amor que traspase a Playa Esperanza a tu nombre. Ay, Rosarito, hermanita. Cuéntanos qué te pasa, ¿vale? ¿Por qué tú estás así tan triste? Mira, ni siquiera te quieres tomar este guarapito. Habla, mija. Dinos algo. Somos tu familia. Te queremos ayudar. ¿Qué te pasa? Nada, abuelo. Ya les dije que no me pasa nada. Pero bueno, entonces ¿por qué tanta tristeza? Nati, yo me quiero ir a mi cuarto. Venga, pues. Cuidadito. Ay, abuelito, ¿qué le pasa a Rosarito? ¿Por qué ella está así tan triste? No sé. Tan apagadita. No sé, mija. No sé. Es que está calladita. No ha dicho ni una palabra. Es que si consigues que Natalia se enamore más de ti, te será mucho más fácil convencerla de que ponga el pueblo a tu nombre. Mamá, por favor. Es la única solución que se me ocurre. Yo no me voy a prestar para engañar a Natalia, entiéndelo. Ajá, sí. Pero ese envío lo puedes hacer cuanto antes, ¿no? ¿Qué? ¿Dos días para enviar eso? Ah, bueno, está bien. Ay, bueno, está bien. Gracias. Bueno, sí, está bien. Adiós. Tú no puedes utilizar el teléfono de esta casa, pastora. Señora Sara, la única persona que me puede prohibir a mí usar el teléfono se llama Natalia. Mira que eres atrevida. Natalia, dile a la señora Sara si yo puedo... Ay, por favor, pastora, ese tema está muerto. Natalia, querida, yo necesitaba pedirte un favor. Natalia, querida. Eh, necesito que me firmes unos documentos bancarios. Ajá, ¿y eso como para qué? Bueno, tú sabes que esta casa es muy grande y que hay muchos gastos. Hay que pagarle al jardinero, al señor que limpia la piscina, a la señora que viene a planchar, a Sandra. Entonces, en ese documento tú me autorizarías a yo poder hacer retiros del banco para cubrir los gastos, como siempre lo he hecho. Y bueno, ¿y si se presenta algo extra? Bueno, está bien, bueno, yo no sé leer ni escribir, no, pero yo ahí le garabateo una firma o le pongo la extra. No, 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 tú no vayas a firmar nada, Natalia, ¿qué te pasa? No, no. Yo tengo que leer antes eso que vas a firmar. Y si después que el documento que te dé doña Sara aparece algo que yo no entienda, entonces ese documento se lo vamos a llevar al doctor Castañeda para que diga si firma o no. Doctora, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Es que si no me meto, después pasa lo que pasa. Bueno. Permiso. Tú no vayas a firmar nada sin haberlo visto yo antes. ¿Entendiste, Natalia? No vayas a firmar nada. No lo olvides. No, no, no. ¿Sí? Ajá. ¡Metiche de pastora! ¿Aló? Sara, soy yo. Eleonora de Moncada. ¿Para qué llamas? Es importante que hablemos. Tiene que ser hoy y nadie debe saber de nuestro encuentro. ¡Eh! ¡Adiós, Bartomero! ¿Tú tienes un lunar nuevo ahí? Sí, 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 muchacho. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy me creo María Félix, pues. Mira, Bartomerito. Sí, sí, sí. Muchacho, yo te acabo de ver con estos ojos. Te vi saliendo de la peluquería de Lolis. Y aquí te estaba esperando a que saliera. ¿Y eso cómo va a qué? Muchacho, ¿y por qué hablas así? Es porque cuando estoy contigo se me pega. ¡Ay, qué rico, papi! Mira, yo sé que tú me vas a ayudar. Tú me vas a dar real porque yo necesito comprar caña para la taguara. Y yo sé que tú me vas a dar esos reales extras. Espérate un momentico. Es decir, tú... Lo que me quieres decir es que yo te tengo que dar real extra porque si no, tú le vas a contar a mi mujercita que yo estoy saliendo con las Lolis. ¿Con las qué? Las Lolis. Sí, 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 sí. Así mismo, ¿eh? Que come que adivinas. Que tú a mí no me vas a chantajear. ¿Sabes cómo es la cosa? Tú le vas a pedir esos reales a otro porque tú a mí no me vas a chantajear. Muchacho, ¿por qué no hablas ya, Margarita? ¡Porque estoy bravo contigo! ¡Ay, Dios, mi saco de yuca! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios, qué le pasó a mi saco de yuca! Al grano, Eleonora. ¿Qué es lo que quieres? Para empezar tenemos que olvidar la discusión que una vez tuvimos por aquel beso que usted vio entre Adolfo y yo. ¿Qué quieres? ¿Una alianza? Para ustedes no es un secreto de que los Moncada siempre hemos querido recuperar Playa Esperanza. Y ahora que Adolfo murió, me imagino que ustedes también quieren recuperar la herencia que le dejó a Natalia. Por supuesto que queremos la herencia. A mí ese dinero no me interesa. Porque tengo el mío y el de mi marido. Pero Playa Esperanza sí la quiero para mis hijos. No me pareció nada justo que pasara a manos de Natalia. ¿Y qué se te ocurre para que nosotros recuperemos la herencia de los Suscategui y ustedes, Playa Esperanza? Bueno, convencer a Luis Manuel que enamore mucho más a Natalia. Acerque ese divorcio de Perla, que le pida en matrimonio a Natalia y una vez que ella se vuelva loca de amor por él, pues, que le traspase Playa Esperanza. Y si llega a casarse, pues Natalia perdería toda la herencia porque así lo estipula el testamento, ¿verdad? Eso se lo prohíbe. Y a Natalia casarse, pues, perdería toda la herencia y el dinero pasaría a sus manos. Hay que ver que eres retorcida, Leonora. Y tan mosquita muerta que parecías. No, Sara. No te equivoques. Yo no soy ninguna mosquita muerta. Ni me he convertido en una mujer perversa de la noche a la mañana. Solo que para mis hijos quiero lo que les pertenece por derecho propio. Está bien. No sé cuáles sean sus motivos para actuar así. Pero acepto la alianza. Eso sí. Tendré que trabajar con cautela porque si Perla se entera que estoy lanzando a Luis Manuel a brazos de Natalia, bueno, se puede armar una guerra nuclear entre ella y yo. Bueno. Haga lo que crea conveniente. Pero hágalo. Tenemos que convencer a Luis Manuel de engañar a la nieta del iluminado Jacinto. Ay, qué bonito debe ser saber leer. Y agarrar tú ese pocote libro y guau, leílo. No, pero ahora según el testamento ese yo sí me voy a tener que quedar bien burra. Voy a poder aprender. ¿Aló? Por aquí Natalia. ¿Por allá quién habla? Natalia. Hay algo que tienes que saber. ¿Sabes yo? ¿Y quién habla con esa voz así que parece la muerta salir a la tumba? No importa quién soy. Escucha bien con atención. Tú te acuerdas el día que estabas en el mar y te dieron un balazo. Bueno, uno de los encapuchados era... Valdomero Sánchez. ¿Qué? Ya, vaya, vaya. Usted me está diciendo que uno de los encapuchados era Valdomero. ¿Ah? ¿Aló? 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 Te sapié. Te acusé, Valdomero. Tú tienes que pagarme cada vez que te pidas real. Está listo, pues. Y ese es el plan. Tú tienes que ayudarme, Julián, a que Luis Manuel deje a Perla y enamore más que nunca a Natalia. Incluso que se case con ella. Así la nieta del Iluminado perdería toda la herencia. Herencia que regresaría a nuestras manos. Bueno, mamá. Tú sabes que cuentas con mi apoyo. Hola, Luis Manuel. Hola. Natalia te está esperando en la biblioteca. Vengo a, a despedirme. Ya sé que usted se va de la clínica y que no nos vamos a volver a ver más. ¿Por qué? El médico que está a cargo de su caso me dijo que usted se quiere ir de la clínica con o sin su firma. ¿Y usted nunca cambia de parecer? ¿Eso quiere decir entonces que usted... No... Sí, sí. No me voy. Me quedo un tiempo más. Es necesario para que... Uy, no solo mi alma y mis piernas, sino también mi corazón. Que está muy mal herido. A ver, Sara, ¿y eso que ahora sí me avisas con tanta amabilidad que Natalia me está esperando en la biblioteca? Con esa alegría. Bueno, debe ser que... No sé. Tengo que... Que bajar la guardia con ella. Y aceptar de una buena vez que... Es la heredera de todos. Y punto. Claro. Pero no les creo. ¿En quién dan ustedes? A mí que me registren. No, que usted tiene que estar enterado. Claro que tiene que estar enterado. Se lo voy a decir claro para no estar perdiendo el tiempo. Si pretenden que yo voy a traicionar a Natalia, le voy a jugar sucio... Pues se van a quedar con las ganas. Es más, prefiero que mi familia pierda playa esperanza... Antes de traicionar a Natalia. Que les quede claro. ¿Otra vez llorando, Rosarito? No, abuelo. Me cayó una basurita en el ojo ahorita. Tú a mí no me engañas. Háblame, Rosarito. Háblele a su abuelo querido. ¿De verdad, abuelo? No me pasa nada. Bueno, está bien. Si quieres seguir llorando, bueno, hazlo. Eh... ¿Es por mí? ¿Es porque no te dejo ser novia del doctorcito Moncada? Abuelito, yo... Mija, si yo te he prohibido ese noviazgo... No es por maldad. No. Ni por hacerte desdichada. Precisamente es para evitarte más sufrimiento. Abuelo, no es por eso, de verdad. Igual Gerardo y yo ya no podemos estar juntos. ¿Por qué? ¿Por mí? No. Por otra cosa. No. Más de algo que está divino todo, mire. Atuncito. Pepitona... Y maizito picante. ¿Qué tal? ¿Te gusta, verdad? Eh, pero, hermano. Hola, Luis. ¿Qué te lo hagas ahora? Hola. ¿Qué te gusta, no? No es... No es nada, Gerardo. Que mi mamá quiere ahora que yo enamoré más a Natalia para que ella ponga el bendito pueblo este a mi nombre. Tráeme un vaso con hielo, por favor, acá. Yo sé que eso no es justo. No es justo para Natalia. Pero bueno, mi papá siempre ha estado pendiente de recuperar Playa Esperanza, hermano. Y ahora mi mamá quiere lo mismo. Quiere el pueblo para sus hijos. Yo no lo voy a hacer. Lamentablemente no lo voy a hacer. Pero tú sabes que mi papá y mi mamá van a insistirte hasta poder convencerle. No me van a convencer. Yo no voy a hacer que Natalia caiga en ninguna trampa. Méntaselo en la cabeza. Ah, sé. Hola, Domingo. ¿Qué quieres? Bueno, mi abuelita me dijo que viniera porque tú te ibas a casar conmigo para responderme. ¿Para responderte qué, Sandra? ¿Por qué tú no dejas las mentiras y me dices de una buena vez quién es el padre del chamo de ese que te estás esperando? ¿Qué don Adolfo hace falta en esta casa? No juegue. La gente que habla bien mal de él, pero él siempre fue bien bueno conmigo. Ay, pobrecito, él no debió haber estirado la pata así. ¿Te aburres en esta casa tan grande? Bueno, la verdad es que sí, porque antes cuando yo trabajaba aquí, pues estaba haciendo los oficios todo el día y trabajando, pero ahora yo no sé qué hacer y me aburro pues todo el día. Te hacen falta los besos de Luis Manuel para no aburrirte, ¿verdad? Natalia, yo quisiera que olvidaras el pasado. Que ya no recordaras las veces que te traté mal, por favor. Tenemos que vivir durante muchos años bajo este techo, en esta misma casa. Y bueno, creo que lo mejor sería que nos lleváramos bien. Bueno, sí, si usted lo dice. Yo sé que tú estás muy enamorada de Luis Manuel y te puedo ayudar a ser feliz. Ay, mire, yo no quiero hablar de eso. Además, él está casado. Luis Manuel no nació para estar casado con Perla. Yo te puedo ayudar a ser feliz. Usted. ¿Y cómo, pues? Bueno, yo puedo convencer a Perla de divorciarse de Luis Manuel. Y así ustedes... Bueno, ustedes pueden casarse. Ay, no, Domingo, no me hable. No, 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 es que te hablo como te tengo que hablar. O tú piensas que casándote conmigo yo me voy a enamorar de ti. No, Sandra, no. Estás muy equivocada. Yo amo a Mariana y es la única mujer que está presente en mi mente y en mi corazón, ¿entiendes? Tú te vas a casar conmigo, quieras o no. Tú no te vas a casar con esa cifrinita. Tú vas a tener que reconocer a mi hijo. Pero, ¿pero de qué hijo estás hablando tú, pedazo de loca? Así que yo nunca lo he acostado. Ahora sí es verdad. Tienes que pagar por unos platos que no rompí yo. Yo puedo convencer a Perla de que su matrimonio no tiene sentido. Que se tiene que divorciar de Luis Manuel para que él pueda ser libre para ti. ¿Me vas a negar que amas a Luis Manuel? No, bueno, yo así como que se lo voy a negar, de negárselo así para decirle que no, no, pues. Pero mire, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que yo sí, pues, yo amo a Luis Manuel con toiticas mis fuerzas, pues. Pero otra cosa es que yo vaya a estar provocando divorcio, ¿no? No, mire, que va. Eso es pecado, ¿no? O sea, pegato. Natalia, con lo mal que se porta Perla contigo y tú sintiendo compasión por ella. No, mire, señora, no es compasión, ¿no? No, no, sino que yo sé que Luis Manuel ama a su esposa. No seas tonta. Luis Manuel nunca estuvo enamorado de Perla. Ellos se casaron por un convenio que había entre la familia Moncada y los Zuzcategui. Pero Luis Manuel, de quien está enamorado, es de ti. En tu inmenso mar azul Contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contracorriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como lo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contracorriente va nadando un corazón En tu inmenso mar azul La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir Tu risa lo lleva a ti con fuerza para vivir Para vivir Tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contracorriente va nadando un corazón Contracorriente va luchando un corazón Contracorriente va luchando un corazón Contracorriente va luchando un corazón Apuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul En tu inmenso mar azul